Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. En televisión nunca habíamos visto esto. ¿Quién debe pasar a la próxima ronda por 10 mil dólares en el Open Talent Show? Me sumerge al infinito y me corta la respiración. Y ahora nos vamos por ese carro cero millas. Usted está esperando en su casa gracias a Café Oro de Puerto Rico. Una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento, distribución, exportación y venta de café. La calidad del café tostado en grano y tostado molido siempre ha sido el objetivo para lograr llevar al consumidor un café de alta calidad. Café Oro, producido en la montaña de nuestra tierra para Puerto Rico y el mundo. El café que brilla desde la altura, Café Oro de Puerto Rico. Y aquí tengo madre e hija, Sonia y Soni. ¿Cómo estás, Sonia? ¿Estás bien? Bien, gracias a Dios, Alex. Saludos. Y Soni, bienvenida. Hola. ¿Están bien? Sí. Para los que nos sintonizan ahora, ¿ustedes son de qué pueblo? Del pueblo de Corozal, los plataneros de Corozal. Los plataneros de Corozal. ¿Y usted se dedica a qué, Sonia? Yo soy maestra. Maestra. ¿De qué grado? Cuarto y quinto grado, de la Escuela Fidel López Colón de Corozal. Un saludo a mis estudiantes. Muy bien. ¿Usted da clase entonces cuarto y quinto grado? A esa edad los nenes están, mira. Están chéveres. Están en high. Uno se los goza, ¿verdad? Muy bien. Y Soni, ¿tú estás estudiando? ¿Terminaste de estudiar ya en grado 12? Grooming. Me graduó en las próximas semanas. De grooming. O sea, que usted es una animal lover. Para hacer ese trabajo, usted le tiene que encantar trabajar mucho con los animalitos. ¿Me dijo que tiene cuántos perritos? Dos perritos. Tiene dos perritos en su casa. Muy bien. Bueno, chicas. Esos cuatro son los que hasta ahora, hasta ahora van ya para la final. Mira. Pero ustedes pueden sacar a una de esas parejas, sacarla de ahí y entrar a ustedes. Entonces, buena suerte. Vamos al mambo. Jueguen su casa con nosotros. Primera pregunta. Silencio total en el estudio. ¿En qué país europeo se encuentra la región conocida como la Toscana? A Italia, B Grecia. A Italia, y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿En qué año fue puesto en libertad Nelson Mandela luego de pasar 27 años encarcelado por su lucha contra el racismo? A, 1990, B, 2000. A. A, y eso es correcto. Vámonos. ¿Qué busca mejorar una persona que practica caligrafía? A, la técnica para dibujar. B, su letra. B. B, y eso es correcto. Su letra. Próxima pregunta. A. ¿Qué significa la expresión hebrea? Masetov. A, buena suerte. B, hasta luego. A. A. Y eso es correcto. ¿Estamos bien? Desde Corozal, Puerto Rico. Chica, es en pareja, para que no tienen que decir la contestación rápido, pueden dialogar y verificar si está todo bien. ¿Está bien? ¿En qué rama de la ciencia se destacó el inglés Isaac Newton? A, física. B, química. B, química. B, química. Y ella dice que A, física, y eso es correcto. La física. Próxima. La legua es una unidad utilizada para medir A, peso, B, longitud. Y eso es correcto. B, longitud. Y eso es correcto. Próxima. ¿Qué tipo de instrumento es un clarinete? A, de cuerdas. B, de viento. B. B, de viento. Y eso es correcto. Silencio total en el estudio, por favor. ¿De qué otra manera se puede llamar a las palabras agudas? A, oxítonas. B, proparocítonas. A. A. A, y eso es correcto. ¿Cuál es el nombre real del cantante Ricardo Montaner? A, Mauricio Alberto Reglero Montaner. B, Héctor Eduardo Reglero Montaner. La B. La letra B. Y eso es correcto. Con razón se lo cambió. Sí, así no va a llegar a ningún lado. Bueno, chicas, la veo mañana. Sigan estudiando, va muy bien. Así que suavecito para allá, para su pueblo. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Vengo ya, vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Sigue votando en Telemundo. PR.com. Ya regresamos. No. No. No.